Oye, es verdad que tiene un tablao en la Costa del Sol que lo conocen como la Basílica del Arte, porque será... Eso dicen, yo que sé. Porque ahí hay mucho arte y mucha verdad. Mucha verdad. Necesitamos que nos bailes un poquito. Yo me la voy a poner, voy a hacer una cervellanita de los andaluces. Ay, qué bonito. Que yo hago una coita con los palillos. Sí, mi vida. Todo arte, todo corazón, todo sentimiento, Pepe Marcela. No me la voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner. No me la voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner. Ay, marinero, ay, marinero, de la cancadilla. De la morilla, ay, marinero. Ay, marinero, vale la cancadilla. Ay, marinero, ay, marinero, de la morilla. A la mañana, por el de la mañana. Que se laverá el viento y a los de la ron. Ay, marinero, ay, marinero, de la morilla. De la ciudad, del río, del olivo y del maíz, del mar. Salí con ilusión, buscando el día. Que se despierta, que se despierta, que se despierta, que Andalucina. Madre y tierra, madre y tierra, de Andalucina. Madre y tierra, madre la cancadilla. Madre y tierra, madre y tierra, de Andalucina. Tú dejes que siguen la cancadilla. Que arranca tus estrellas, que arranca el cuna. Madre y tierra, madre y tierra, de Andalucina. De la ciudad, del río, del olivo y del mar. Y del mar. Salí con ilusión, buscando el día. Que se despierta, que se despierta, que Andalucina. ¡Gracias! 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 que no se duela, que el vuelo de tu sueño no se le tenga, mi Andalucía, mi Andalucía, que la ciudad, que el río del olivo y del mar, y del mar, salí con ilusiones buscando el día, que se despierta, que se despierta mi Andalucía. ¡Bravo! ¡Bravo!